La Superintendencia de Servicios Sanitarios es una institución pública que fiscaliza que el agua que tú consumes sea segura. Controlamos que las empresas sanitarias realicen adecuadamente sus procesos de producción y distribución, controlando a diario la calidad del agua que circula por sus redes. Nosotros realizamos nuestras propias mediciones a lo largo de todo el país, usando laboratorios acreditados para fiscalizar los controles de las empresas sanitarias. También, las Ceremis de Salud Regionales aportan con controles periódicos. Todo esto lo realizamos cumpliendo los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, los que se recogen en la norma chilena 409 sobre calidad del agua. El agua potable debe cumplir con 43 requisitos de calidad, que se agrupan en cuatro tipos. Si encontramos que la calidad del agua no es satisfactoria, exigimos a las empresas las acciones necesarias para garantizar un buen servicio. Es seguro consumir agua potable en Chile. Para más información, visita nuestra web o redes sociales. Superintendencia de Servicios Sanitarios. Chile, lo hacemos todos. Superintendencia de Servicios Sanitarios. 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 Superintendencia de Servicios Sanitarios.